La Administración del Presidente Obama propuso hoy modernizar las etiquetas nutricionales que vienen en casi todos los empaques de alimentos. Fernando Pizarro amplía la información. Las etiquetas de información nutricional como en este cartón de leche pronto ya no serán iguales. El gobierno propone que ahora se vean así, con las calorías en letra más grande y con los contenidos de grasa y azúcar más claros. Los cambios son principalmente tres, dice la Administración de Alimentos y Drogas. El número de calorías ahora va a ser en una letra más grande y más notoria. O sea, las personas van a poder inmediatamente cuántas calorías tiene el producto. El segundo cambio van a ser los valores nutricionales. Entonces van a estar del lado izquierdo ahora y también van a estar más notables. Y el tercer cambio va a ser que también van a haber azúcares añadidas, que quiere decir que las personas van a poder saber cuánta azúcar más tiene el producto de lo que ya tiene naturalmente. En la presentación de las nuevas etiquetas, la primera dama Michelle Obama indicó que es inaceptable que los padres de familia a veces no puedan entender qué hay en los alimentos. Como consumidores y padres tenemos un derecho a entender qué hay en la comida que le damos a nuestras familias porque es realmente la única forma que podemos tomar decisiones informadas, teniendo información clara y correcta. Por eso es posible que el contenido de calorías en muchos alimentos parezca que aumenta, pero es porque las etiquetas reflejarán lo que la gente come realmente. Pero pasará algún tiempo para que los consumidores puedan empezar a ver estos cambios, ya que la industria de alimentos tendrá hasta dos años para poder realizar los cambios a las etiquetas nutricionales. Desde la Casa Blanca, en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.